Estamos en el siguiente video de lo que es las patojas aquí, están preparando lo que son unas ricas tostadas ¿Ese de qué es Heidi? Este es de curtido ¿Y este? De picao ¿Y el otro? De frijol Y pica la cita de tomate Ah, la salsa de tomate El picao se llevó ejote, zanahoria pollo y cebolla y le echamos papa Ahora eso que nosotros le decimos curtido es la remolacha Ah, la remolacha Pues entonces a echarle ahí manos a la obra y a disfrutar lo que son unas ricas tostadas ricas tostadas, bueno chapinas le decimos nosotros como somos chapines y así es como ellas están preparando unas tostadas para disfrutarlo aquí en familia Nos vino a visitar la amiga y le decimos ayúdenos y a comer y a hacerlo y nos está acompañando ahora que nos vino a visitar y aquí va a disfrutar deliciosas frutadas el día de hoy Este es de ¿Qué dijiste Heidi? De curtido Es curtido pero es remolacha Es de remolacha ¿Y el tuyo Daisy? Es de picao le dicen hijote Pues ahí está y en lo que es el frijol también lleva lleva salsa tomate y todo y hasta queso pero esta queso tiene unos escasos reportes Otro hasta cuando se termine de comer las tostadas bueno vamos a comprar el queso Pues ya aquí ya están preparando lo que son las tostadas aquí está el curtido y el de frijol y el de jote vean amigos esas son las tostadas que hicimos preparar hoy como habían dicho hoy no hicimos juego no hicimos reto nada decidimos hacer tostadas y para que ustedes vean y por ahí ponganse ahí una foto ahí está ahí está Heidi que hizo una mala carita pero ahí siempre espero que nos vean amigos aquí en el canal Franklin el Chapin aquí está mi mamá y mi mamá no sé de qué gusten ustedes comer aquel curtido de todo se ven bien sabroso de todo gracias pues ahí está mi mamá que ella no pudo ayudar tanto a mis hermanas a preparar lo que son las tostadas y a ella le cuesta pues por tal que le duele mucho su canilla al caminar y entregaron lo que es una tostada a la niña vamos a ver a comer tu tostada sí vean aquí está la niña y ella no le dieron su tostada vaya a traer su tostada nena que le den sus tostadas allí a usted pues ahí va la nena también ya con su tostada pues a dónde le van a ir a comer a pues entonces no se vayan a caer porque con fresco ahí ahí ya se fue hasta pollo echar con salsa lo que es corte echar mayonesa y ahí también tostada con frijolita y con salsita ahí está mi papá mi mamá y Heidi pues ya ellos están preparando preparando y comiendo ya ya Heidi ya empezó a comer si y los frescos este es el fresco verdad el fresco que llevó decir vos que llevó el fresco se llevó arroz panela capitoria y jajolín y el azúcar y el hielo vean amigos como quedó el fresco de horchata natural ese es ahí salió riquísimo pues ya la amiga de deis y heidi pues ya están disfrutando lo que es sus tostadas pues yo aquí franklin el chapín 502 yo deseando espero amigos que les guste este video y que lo comparta con sus amigos y que le den like y no olviden suscribirse amigos espero sus apoyos de ustedes que nos apoyen porque los apoyos de ustedes son los que nosotros necesitamos pues que se suscriban ahí a nuestro canal y compartir nuestro video ahí ya heidi ya disfrutando lo que es la tostada de que de que heidi de picado pues ahí ya están disfrutando sus tostadas delicioso que veo heidi delicioso y yo y yo deseando detrás de cámara pues ya ahorita voy a voy a saborear yo los niños aquí les traigo sufresco a mí sufresco de horchata ahí le dije sufresco de horchata y que pruebe calidad pero huele a a a a a con colina aquí ya disfrutando lo que era la tostada amigos como les digo ahí compartan nuestros videos pues yo aquí comiendo una mi tostada que es de frijol y mi mamá lo que es de picado así ya estoy terminal que hace mil bien sabroso así es amigo entonces nos vamos a despedir de este video como les digo no olviden de suscribirse a nuestro canal Franklin El Capín 502 y compartir nuestro video y darle like y ahí pueden comentar amigos y alguno desea ahí esas recetas de esas tostadas pues ahí vamos debajo de la descripción vamos a dejar lo que es el número de Heidi lo que es el número de Daisy que ella está atrás de cámara y mi número pues había estaba dejando el número que era de mi mamá que lastimosamente el teléfono de ella no mucho le funciona de ese entonces vamos a dejar este video amigos espero que les guste hasta la próxima amigos bendiciones Dios bendiciones a